Bienvenido a Resumen de Películas. Hoy voy a explicar una película de aventura, drama y ciencia ficción llamada Finch. Diez años pasaron desde que una gigante llamarada solar dañó la capa de ozono, transformando a la Tierra en un páramo inhabitable y haciéndola vulnerable a terribles fenómenos meteorológicos. Es aquí cuando conocemos a Finch, un ingeniero robótico, el cual camina por el yermo equipado con un traje que lo protege de los rayos ultravioletas y el calor, ya que la radiación exterior es muy alta y la temperatura puede pasar los 70 grados Celsius. Finch entra a un supermercado junto a su robotito Dewey y juntos recorren el lugar en busca de suministros. Ellos encuentran alcohol y una lata de comida de perro. Al salir, el hombre marca el lugar, indicando que ya lo revisó, y luego camina por el árido desierto para volver a su vehículo. Mientras conduce por la ciudad, el traje de Finch le avisa de una peligrosa tormenta acercándose. El hombre se da la vuelta y rápidamente vuelve junto a Dewey hasta el refugio, un laboratorio subterráneo en donde trabajaba antes de que la llamarada golpeara la Tierra. Al entrar limpia el robot y su traje, y pronto observamos que el hombre pareciera estar bastante enfermo. Finch baja las escaleras para llegar a su hogar, en donde su perrito Goodyear lo espera. El hombre lo abraza y le da de comer, y luego se dirige a su taller para ponerse a trabajar en su nuevo proyecto. Finch está desarrollando un robot, el cual pueda ser compañero de Goodyear y lo cuide en caso de que él muera. El hombre carga varios libros en la memoria del nuevo robot y aprovecha el tiempo para leer acerca de la radiación ionizante y el sol, que parecen ser temas que lo tienen preocupado. Más tarde, el hombre le saca los ojos a Dewey para poder terminar su nuevo robot y al encenderlo observa que funciona y es capaz de comprender las órdenes de Finch. De pronto la electricidad se corta. Finch regresa a la superficie para revisar su generador y consigue repararlo. Sin embargo, pronto nota que una enorme tormenta se acerca desde lejos. El hombre vuelve dentro muy preocupado y conecta el robot a una estación meteorológica para informarse sobre la tormenta. Cuando Finch pregunta, el robot le comenta que la supertormenta estará aquí en 24 horas y durará aproximadamente 40 días. El hombre sabe que no podrán sobrevivir en el laboratorio por tanto tiempo, ya que las raciones son escasas y la única opción es abandonar el lugar antes de que la tormenta llegue. Finch mira el mapa y descarta viajar al sur o al norte ya que la situación es peor allí. Finalmente decide de ir al oeste, a la ciudad de San Francisco. Mientras piensa cómo harán para llegar, algo de sangre cae de su nariz. Al rato, Finch toma la cabeza del robot y la conecta a un cuerpo para poder llevárselo con él. El hombre le enseña a caminar y a moverse, ya que el robot está programado para aprender y sentir como un humano y se alegra al ver sus avances. Entonces, Finch toma sus raciones restantes y sus cosas, le coloca una nueva cámara a su viejo robot Duit y todos ellos, junto a su perrito, suben a una autocaravana para comenzar su viaje al oeste. Ellos salen de la ciudad y conducen por el árido desierto, escapando de la tormenta que cada vez está más cerca. Al llegar a una ciudad ellos se detienen y Finch junto a su nuevo robot salen en busca de suministros. El hombre aprovecha para darle algunas lecciones de supervivencia y le comenta acerca de cómo la llamarada solar destruyó todo. Los dos entran a un teatro a buscar provisiones, y el robotito menciona varios datos curiosos que tenía guardados en su memoria. Poco después, Finch encuentra una bolsa de maíz, por lo que pronto salen y toman un trozo de metal caliente del suelo, con el que le enseña al robot a hacer palomitas, diciendo que también es muy importante saber disfrutar de la vida. Sin embargo, la diversión pronto se va cuando Finch ve la tormenta acercándose. Ellos intentan escapar, pero la tormenta viaja más rápido, por lo que el hombre decide detenerse y atar el vehículo al suelo. Cuando Finch se cansa, el robot lo ayuda a terminar y juntos entran a la caravana y la aseguran. Segundos después, el tornado los alcanza y los cables comienzan a romperse, hasta que solo queda uno. Por suerte, el tornado dura poco y pasa de largo, pero al rato ellos salen y ven que una de las ruedas quedó destrozada. El robot utiliza su fuerza para levantar el vehículo, permitiéndole a Finch cambiarla. Por la noche ellos hablan un rato y el hombre decide que es hora de ponerle un nombre a su nuevo amigo. El robotito sugiere llamarse Napoleón Bonaparte, pero Finch le dice que ese nombre ya está tomado y finalmente decide llamarlo Jeff. A la mañana siguiente el hombre se despierta en medio de un caos. Resulta que Jeff estaba ladrando al perrito para intentar comprender su idioma y le dice a Finch que lo único que descubrió es que Goodyear no lo quiere. El hombre le explica que no es así y lo que sucede es que el perro aún no confía en él. Ellos continúan viaje hacia San Francisco y Jeff le dice a Finch que no entiende lo que es la confianza, por que el hombre le cuenta una historia para intentar explicarle. Al poco tiempo, Finch comienza a toser y se encuentra bastante mal. Ellos se detienen junto a un restaurante y Finch se baja a la sombra y entra al edificio. Cuando Jeff y su perro no pueden verlo, el hombre comienza a toser sangre y al terminar vuelve con ellos. Finch descansa junto a Goodyear en el edificio mientras Jeff se queda cuidando el vehículo. El robot quiere aprender a conducir, por lo que pronto se sienta frente al volante y quita sin querer el freno de estacionamiento, haciendo que la caravana ruede y se detenga al chocar un auto, quedando bajo el sol. El hombre y su perro salen y Jeff baja del vehículo diciendo que él no hizo nada. Finch le dice que no se preocupe, pero le pide que traiga su traje protector. Entonces, Jeff vuelve a subir y conduce el vehículo en reversa chocando contra una columna. El hombre se enfurece y le dice que debe hacer caso, indicando que su única misión es cuidar y proteger la vida del perrito. Entonces, Finch saca la mano al sol y le muestra lo que los rayos UV le hacen a él y al perro, asegurando que un error podría costarles la vida. Luego de salir del restaurante, Finch decide que es hora de enseñarle a Jeff a manejar. El robotito lo hace muy bien y Finch se alegra de poder enseñar y compartir un momento con él. Por la noche, ellos se sientan junto al fuego y observan la aurora boreal, provocada por la llamarada solar. Jeff se pregunta por qué no aprovechan la noche para viajar, si la luz solar es tan mala, pero Finch le dice que el problema no es el calor ni la radiación, esas son cosas predecibles. El verdadero peligro son las cosas impredecibles, y moverse por la noche es justamente eso, es viajar a lo desconocido, siendo vulnerable a las personas que se esconden en las sombras. A la mañana siguiente, Finch tosé sangre y Jeff se da cuenta que está enfermo. El robot lo atiende y le prepara un trapo con agua para intentar bajar la fiebre, ganándose la confianza de Goodyear. Jeff continúa viaje, mientras Finch descansa en la parte de atrás. Al llegar a una gran ciudad, Jeff despierta a Dewey y juntos van en busca de provisiones. Ellos encuentran un hospital que parece saqueado, pero deciden entrar igualmente. Cuando Finch se levanta, descubre que los dos robots se han ido y al ver por la ventanilla se da cuenta que no están solos en la ciudad. A pesar de estar muy débil, el hombre se pone su traje y sale rápidamente en busca de los robots. Arriba, Jeff encuentra una bonita chaqueta, además de bastante comida y medicina. Dewey encuentra una caja de galletas, pero no se da cuenta que hay una trampa de osos enfrente, y al intentar alcanzar las galletas, la trampa lo destroza. Al verlo, Finch se pone triste por Dewey y luego de disculparse con él, lo apaga. Pronto, Finch encuentra a Jeff e insiste en que tienen que irse, ya que no están solos en el lugar. Los dos salen corriendo y Finch apenas consigue mantenerse en pie. Cuando llegan a la caravana, ellos huyen rápidamente, pero un vehículo comienza a seguirles. Finch le da el volante a Jeff, diciéndole que acelere, y luego va en busca de su arma. Luego de un rato, el hombre se da cuenta que todavía lo siguen, por lo que apagan las luces y aceleran aún más. Ellos ven una tormenta a lo lejos, y aprovechan la situación para intentar perderlos. Entonces, Finch ordena a Jeff que se esconda debajo de un puente, pero el robot se detiene intentando explicar que el lugar no es lo suficientemente alto como para que el vehículo pueda entrar. Finch no lo escucha, y finalmente ellos se chocan contra el puente, destrozando los paneles solares del techo. Jeff se baja y utiliza su fuerza para empujar la caravana hacia el interior. Cuando lo consigue, el auto que los estaba siguiendo se detiene encima de ellos, pero por suerte la tormenta los espanta y pronto se van. Ellos ven que ya no los siguen, por lo que Finch se baja a investigar y descubre que todos los paneles solares están destruidos. El hombre se siente culpable de lo sucedido, y asegura que este es el fin. Jeff le dice que él está programado para protegerlos y que la mejor opción es seguir adelante, pero Finch le dice que haga silencio y vuelve muy furioso al vehículo mientras Jeff queda bajo la lluvia. Tiempo después Jeff vuelve con Finch y le dice que cree en él. El hombre sonríe y pronto le cuenta la historia de cómo conoció a Goodyear. Resulta que cuando todo comenzó, el hombre estaba buscando suministros en un supermercado cuando escuchó a una madre y su hija. Finch decidió esconderse y pronto un vehículo se detuvo cerca, del cual se bajó un hombre con una escopeta. El extraño las mató a sangre fría para robarles la comida y Finch se quedó ahí sin hacer nada. Al rato tomó coraje para salir y en la mochila de la niña encontró a un perrito. Era Goodyear y prometió cuidarlo y protegerlo por siempre. En su reflexión, Finch menciona que el hambre puede convertir a las personas en asesinos, pero a él lo convirtió en un cobarde. A la mañana siguiente, Jeff continúa conduciendo mientras un debilitado Finch descansa detrás. De pronto, una mariposa queda pegada al parabrisas. El robot se detiene y despierta a Finch, señalando al insecto. El hombre se asombra y rápidamente saca la mano al sol para comprobar que la radiación UV no es una amenaza en esta zona. Al bajar, Finch mira al sol algo confundido y pronto ve más mariposas y una flor creciendo en la tierra. Entonces, el hombre se pone su mejor traje y los tres salen a disfrutar de la vida bajo el sol como no lo hacían hace tiempo. Jeff le señala una postal del puente Golden Gate, en San Francisco, y le menciona que tuvo un sueño, en donde pudo ver a los tres parados sobre el puente. Finch no puede creer que su robot haya soñado y se emociona mucho, pero le dice que él nunca llegará a pisar el puente porque se está muriendo. Jeff lo mira desolado y Finch le dice que su único deseo es que cuide a Goodyear cuando él ya no esté. El hombre saca una pelotita y le enseña a Jeff a jugar con Goodyear. El robot aprende rápido y Finch no puede estar más feliz, pero en ese momento comienza a toser sangre de nuevo. Cuando Jeff le pregunta si puede ayudarlo en algo, Finch responde que ya lo ha hecho. Acto seguido, el hombre le da la mano y ellos se abrazan mostrando que Jeff también tiene emociones. Él ayuda a Finch a entrar a la caravana, en donde se recuesta junto a Goodyear. Muy apenado, Jeff recoge las cosas, mientras Finch acaricia por última vez a su perrito antes de morir. Jeff escucha el lamento de Goodyear y los dos deciden darle a Finch una merecida despedida, quemándolo junto a su traje protector. Al otro día ambos siguen de duelo, pero ellos deben continuar. Jeff carga combustible, le da de comer a Goodyear y más tarde vuelven a jugar, sintiendo que el perrito ahora es su responsabilidad. Los dos siguen camino hacia San Francisco y de vez en cuando se detienen a jugar y divertirse. Al llegar a la ciudad, ellos se dirigen al puente Golden Gate, en donde Jeff construye un monumento para Finch. Parados sobre el puente, ellos se emocionan al recordar a Finch y observan lo diminutos que son en el mundo. A un lado ven cientos de mensajes sobre el alambrado, dejados por las personas para sus seres queridos. En la escena final, Jeff deja la postal del puente con un dibujo de los tres sobre él, y ellos dos caminan por el Golden Gate en busca de una nueva vida en San Francisco, lejos de los peligros del sol. Recuerda dejar tu me gusta, que ayuda mucho al canal. Suscríbete y activa las notificaciones para ver más videos como este. Gracias por ver y hasta la próxima.